La restricción o cualquier cierre al comercio tiene unas afectaciones importantes, por obvias razones. Más empresas terminan cerrando en forma definitiva, por ende más personas se quedan sin trabajo. Y es que no solamente se ve afectado el comercio del sector donde se está haciendo el cierre, sino también comercios ubicados en otros sectores de la ciudad, cuyos empleados no van a poder ir a laborar porque están dentro de las cuarentenas obligatorias. Entendemos que es una necesidad, Penalco y el comercio es respetuoso de las instituciones, acata las instituciones. Y lo que sí se pide es que cada quien sea responsable de su autocuidado y que esta medida sea para todo el mundo, que no solamente se vea afectado el comercio formal, sino que todos acatemos la medida de tal forma que realmente se logre el objetivo que se está buscando, que es disminuir la velocidad de contagio y de esta manera poder salir juntos de esta situación que estamos viviendo.